Un grupo de turistas despistados ha llegado a la isla de Ibiza, en invierno. La vida en esta isla es siguiente de la primavera al principio del torno. Mas siempre tiene atractivos, como el de esta visita a la bahía del puerto de San Miguel, también llamada Puerto Balazán. Se encuentra al norte de Ibiza. Está rodeada de hoteles construidos en la ladera de la montaña que acaba en el mar y de chalets con habitaciones en forma de cubos según el modelo constructivo de la isla al que se van añadiendo habitaciones, módulos según las necesidades. En épocas pasadas, esta región era habitada por unos pocos habitantes en economía de supervivencia, pescaban y cultivaban. Es tierra de lagartos y lagartijas de diversos colores. En la isla Murada, cercana a la bahía, la habita una lagartija de forma prehistórica y de colores vivos. Frente a la bahía existe una isla particular unida por una carretera artificial. Se cuenta que ha sido vendida varias veces y que en la actualidad es de un multimillonario de uso. Al sur de la bahía, a unos 12 metros sobre el nivel del mar, existe la entrada a la cueva Can Marsá, que vamos a visitar. Es una cueva originada por fallos telúricos que está casi en la antigüedad de unos 100.000 años. Las gotas de agua que forman las estalactitas y estalagmitas para cada 100 años que herde un centímetro solo se producen en lo más profundo de la cueva. El resto desaparecerá en un periodo que se cree de mil años. La cueva ha sido recuperada y habilitada para visitas. Hoy los pequeños lagos y cascadas son artificiales. En las obras de acondicionamiento se han encontrado fósiles y huesos de roedores correspondientes a especies extinguidas que fueron estudiadas y catalogadas por el Museo de Historia Natural en la isla. Donde no hubo nunca animales grandes, el mayor el conejo, que sí que existía y en abundancia. La cueva tiene una entrada pequeña y era necesario entrar gateando o arrastrándose. Y fue refugio de los que llamaban contrabandistas. Cuando eran personas que negociaban con productos que faltaban en la posguerra civil, no tenían trabajo y traían y comerciaban con café y tabaco. Que vendían a los ricos y pudientes que en los casinos tomaban café y licores y puros habanos. Los capitalistas eran los consumidores y conocedores del fraudulento negocio. Por tanto, tan culpables como el infractor. Las entradas y salidas a la cueva estaban marcadas con pintura roja y negra. En algunas partes aún se conservan estas señales. Que servían para que en caso de peligro se pudiera tener una salida evitando el riesgo. Al terminar la visita, un espectáculo de luz y color sorprende a los espectadores. La visita, un espectáculo de luz y color sorprende a los espectáculos. La visita, un espectáculo de luz y color sorprende a los espectáculos. En una parte de la visita, un espectáculo de luz y color sorprende a los espectáculos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.